Muy buenas, soy Nuyai y hoy estamos en Learn Japanese to Survive Hiragana Battle Es un juego RPG en el que también aprenderemos japonés Os voy a poner un poquito en contexto A mí me gusta mucho Japón, a mí me gustaría aprender japonés Y qué mejor forma de que aprendamos yo y vosotros japonés Que mediante un videojuego RPG Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues hoy vamos a probarlo, a ver qué tal Y si este video tiene muchos likes, muchas visitas Pues subiré otro capítulo y otro y otro y haremos serie Así que ahora con esta musicaza vamos allá Bienvenido Este juego está diseñado para enseñarte lo básico del japonés El Hiragana, que es uno de los dos silabarios Está el Hiragana y el Katakana Te vamos a enseñar cómo leer y escribir todos los caracteres del Hiragana durante el curso de tu aventura Cuando la aventura esté completada, tú estarás preparado para moverte O sea, para ir a los estudios avanzados de japonés Pero ahora empecemos Claro que sí Bueno, 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 ahí estamos nosotros O no Hace frío Pero es una bonita tarde Y ahí viene otro señor ¡Clari! Eh, ¿qué estás haciendo aquí? Está nevando Eric Estoy... Yendo a la taberna Vale, eh... Bueno, pues me voy contigo, vale Pues nos vamos juntos los dos Venga, vamos ¡Oh! Eh... Es muy bonito y muy acogedor todo Pues qué bien ¡Ja, ja! ¡Qué felicidad de alegría! ¡Qué alegría de felicidad! Bueno, bueno, bueno Estamos aquí gozándolo Si queréis leerlo Podéis ir parando el vídeo Yo más que nada Para que no estemos media hora leyendo Porque ya sabéis que los RPGs de este tipo Suelen ser muy, muy lentos En cuanto a... Que hay mucho diálogo De acuerdo, entra aquí el señor rubio ¡Hola! Eh... ¡Oh! Es león Pues venga, vente para aquí Eh... ¿Me puedo unir con una bebida? Bueno ¿No te habían echado de la aldea? Sí, sí Pero fue un malentendido Eh... Bla, 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 bla Ay, qué malo soy Bueno, pues... Me quedo aquí bebiendo Pues te vamos a dar una paliza ¡Exacto! Me vais a dar una paliza Eh... Ja, ja, ja Es bueno estar de vuelta ¡Qué chico! ¡Quierre acciónga! Es un día súper bonito Y súper precioso A ver ¿Qué debería hacer primero? Vale Ahora viene aquí un señor Que quiere aprender giragana, eh Que aquí... Eh... Disculpe, señorita Tiene un momento Eh... Un desconocido Nunca lo he visto antes Hola, señor ¿Cómo puedo ayudarle? Pues... ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, 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 espera Tell me something Do you understand me... O sea, ¿me entiendes si... Si te digo... Un poquito de... Un poquito de giragana Sí que sé Sería... Co... Coca... No, 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 no lo sé ¿A quién quiero engañar? Eh... Lo siento No, no lo pillo Eh... Qué mal Y eso sí que La primera letra es Una A Y lo otro Y lo otro no lo sé Eh... ¿Qué le pasa a este tío? Es un... Está... Hablando un lenguaje muy raro Farewell Y... Me pone como unas... Unos caracteres que no entiendo Eh... ¿Magia? Eh... Puedo ver que... Que le sigo, vamos Puedo ver que le sigo ¡Bueno, bueno, bueno! Batalla, ¿no? Eh... Sí, muy fácil con... Eh... Conquistar naciones como esta No hay resistencia Vale, y ahora la resistencia soy yo Ostras, los has reventado todos ¡Para! ¿Por qué? No puedes, no puedes hacer esto No veo a nadie que me vaya a parar No puedes... No puedes... Eh... Pararme si estás cansada Bueno Vale, venga, vamos ¡Vamos a... Al salseo! Eh... Señor interrogante Aparece Porque él tiene una skin súper bonita Y nosotros somos Una cosa fea ¡Oh! Que chica más valiente Eh... Si no puedes entender el japonés No podrás usar la magia Porque toda la magia está en japonés ¡Eh! Ya lo sabemos El japonés Está hablando De... Las palabras Eh... Feas O... No sé Weird Es un poco Que ha dicho antes Vamos a ver Qué puedes hacer Contra mis guerreros De giragana Y invoca aliados Esa es la A Y esa es la I Eso sí que me lo sé ¡No! ¡No! ¡Me golpean! ¡Me golpean! ¡Ostras! Pues hacen daño, eh Son... Son fuertes Eh... ¿Qué son esas cosas? No puedo Es... Fight fight Eh... Punch Eh... ¿Eh? Vale Puncheo a... A la... A la A Y no le hago daño Y me revientan No entiendo No, no Inútil ¿Te rindes? ¿Ves como tus ataques No tienen... Efecto contra mis Giragana Warriors? Solo puedes... Eh... Vencerme Entendiendo mi lenguaje Pero nunca aprenderás japonés Voy a acabar con esto Goodbye Y seguramente eso sea Sayonara Pero no... No puedo estar seguro Porque no puedo estar seguro Y me revientan ¡Ya está! ¡Eh! Hemos muerto Como unos cracks Se acabó el juego ¡Ayó! No... No entiendo nada No entiendo nada Eh... Muchas semanas pasaron Desde... Los tristes Acontecimientos de... De la aldea Y estamos todos muy tristes El misterioso El mago japonés Se fue O sea... Sí Que empezó a reventar cabezas Tenemos que vencerle Vale Tenemos que aprender japonés Así que... Eh... Venga No me pongas tanto contexto Vale Ahí está Ahí está La maga japonesa Que nos va a enseñar ahí Todo lo bueno Todo lo bueno Clary No, Clary soy yo Sí Ella no sé cómo se llama Porque no lo he leído Pero bueno No pasa nada Eh... Que sí Que nos vas a enseñar japonés Lo sé Con muchas líneas de texto Pero... Vale Eso, enséñanos Vale A ver Bueno, bueno, bueno Eh... Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que lo sabemos todo Que nos encanta el japonés Queremos aprender un japonés Loco, loco, loco Venga, venga Más, más, más Ahí, ahí Dale, dale Vale, a ver El idioma japonés Tiene tres sistemas De escritura Diferentes Con diferentes Carácteres Estos son El hiragana El katakana Y el kanji Vamos a empezar por el hiragana El hiragana Son Eh... El set básico De carácteres De carácteres Eh... Para Hacer Cualquier Frase En japonés Vamos a A enfocarnos En el hiragana Durante esta aventura Las otras dos sets Son un poquito diferentes Y el katakana Es solo para Eh... Representar Eh... Palabras Extranjeras Y el kanji Eh... Son complejos símbolos Chinos Que digamos que es como El lenguaje adulto Volvamos al hiragana Hay 46 letras Por así decirlo Carácteres Símbolos Eh... Que representan Un sonido silábico Es decir De una vocal Y una consonante Eh... Y además Hay 25 hiraganas Más carácteres Más Eh... Añadiendo Como Pequeñas Small strokes Es decir Como palitos Palitos y circulitos Son Vale Eh... Vale Que sí Que sí Que sí Que lo sabemos Venga Que queremos aprender ya Eh... Vale Eh... Vocales Vocales Ok Eh... Tomar libreta Vosotros también Ahí desde casa Libretita Boli Y empecemos Con los 5 carácteres De jiragana Ahora mismo Vamos a aprenderlos Individualmente Y luego te voy a enseñar Cómo escribirlos Y pronunciarlos Al final de este capítulo Habrá un test Así que Hazlo lo mejor Que puedas Eh... Cuando acabes el test Podremos viajar Fuera de la villa Y luchar contra jiragana Warriors O sea contra los Digamos Guerreros del jiragana Las primeros 5 Carácteres Son las vocales cortas Que son A-I-U-E-O Que no A-E-I-O-U En japonés Se organizan Por A-I-U-E-O Vale Puedes ver Lo que hay escrito Aquí arriba Sí A Eso es la A Y es equivalente Claro Evidentemente Tú lo pronuncias Como A A Sí Lo hemos pillado Y así es Como se escribe Primero una crucecita Y luego como un circulito Otra vez Por ahí Por allá Y por aquí Vosotros en casa Podéis con una libreta Ir probando a escribir Vale Ahora es tu turno Es una buena idea Escribir El carácter Varias veces Escribirlo Pequeñito Y grande Para hacerlo perfecto Aquí hay Algunos trucos Para ti La línea horizontal Es Un poquito curva Tú tienes que escribir En tres Vale Entre Lo tienes que escribir De tres trazos Es muy importante En el japonés Los trazos De las letras Continuamos la lección Vale Siguiente letra La I I Que Vale Hemos visto como es Y ahora vamos a ver Como se escribe Así Digamos que es como Un palito Con Con puntita Y la otra Con más pequeñito Por aquí Y por ahí ¿Veis? Vale Eh Practica Escribir Practicar en casa Y escribir Este carácter Y alguna Y las pistas Pues son que La primera línea Es más larga Y la segunda Es más curva Uy Que le he dado A pronunciar otra vez Vale Continuamos Con la U La U Pues ya veis Que es De esta manera Que tampoco Sabría describiros El símbolo Y vamos a practicar Escribirla Ahí Y ahí Perfecto Venga Otra vez Ahí Y ahí Lo tenemos Nos falta ahora La E Y la O Esta es la E Como veis Es un trazo Un poco más difícil Y mirad Mirad Y pap Y Digamos Aquí te lo escriben Como de una manera Un poquito más simple Digamos que esto es El trazo complejo Y cuando miramos La demostración Es como más sencilla También hay Es que al escribir En Japón Es un arte Entonces Bueno Continuamos Con la última Que es la O Que bueno Aquí El trazo está muy bonito Pero seguramente Cuando la veamos Escrita Será más sencilla ¿Veis? Ya ¿Ves? No se levanta Digamos que estos son Tres trazos Pero en En el Vertical No se levanta El El boli ¿Veis? Ahí continuamos Y no se levanta El boli Perfecto Pues Continuamos Con la lección Vale Ahora que ya hemos aprendido La primera Cinco Giragana Hemos hecho un buen trabajo Vosotros También Y ahora Tenemos que hacer un test A ver si lo podéis Contestar conmigo Eh Si, si El test El test Ah, vale Que quiero Si quiero guardar Vale, perfecto Guardamos Pero no tenía que hacer un test Venga Dame Dame test Dame test Dame test 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 Queremos Queremos Practicar Las vocales Vale ¿Cuál es este carácter? Mira, si os dais cuenta Eh, no tiene Digamos que tiene Eh, puede ser la A O la O Pero La O tiene como un Como una rayita Al lado Y aquí no tiene ninguna Rayita al lado Rayita al lado Entonces es la A ¿Ves? Correcto ¿Cuál es este carácter? Este es el complicado Por tanto es la E Correcto ¿Cuál es este carácter? Este ya hemos visto Que era La U ¿Veis? Vosotros ir parando el vídeo Y responder antes que yo, eh Y después me dejáis en comentarios Cuántas habéis acertado Y cuánto no Mirad Cuatro ¿Cuál es el...? Vale, uy Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cuál es el carácter correcto Para la vocal O? Puede ser uno de estos tres Y como os he dicho La O Tiene como un palito A la derecha Entonces sería este de aquí Correcto ¿Y cuál es la vocal para la I? La I era una pequeñita y una grande O sea, una grande más bien Y una pequeñita Ahí lo tenemos Y felicidades Has completado el primer test Pues nos vamos A luchar Exploration y menú Vale, que ahora puedo mover Vale, ahora puedo moverme yo Vale, de acuerdo Vale Eh, puedo ver Guerreros ¿Ya? Ostras Vale, tenemos La O La Eh U Y la A Vamos allá Eh ¿Veis? No le hacen daño No le hacen daño Porque claro Sin magia japonesa Sin magia japonesa No hay No hay alegría Oh Ostras, ostras, ostras Se han secuestrado A mis compañeros Vale Eh Escucha Atentamente Mis instrucciones Y podremos salir de esta Eh El orden para vencer a los kiragana O sea, a los guerreros kiragana Es usando nuestro Conocimiento del japonés Para atacarles Y hacerles daño Por ejemplo Si estamos luchando Contra el carácter A Como ahora Eh Tú necesitas Atacarle con el Carácter equivalente En japonés Vale Que sería la letra Evidentemente Vale Vale, vale, vale De acuerdo Creo que lo he pillado Battle tutorial Eh Vale, de acuerdo De acuerdo Sin problema Sin problema Que sí, que sí Que lo hemos pillado Que lo hemos pillado Que lo hemos Que sabemos que es un RPG Crack Que sí, sí Bueno, venga Fight Answer Vale Es la letra A Vamos Venga, dale Y aquí Pues lo mismo Es la letra A Es que no cambia A Ostras Le ha golpeado Y ahora la otra ¡Aaah! Y le vamos dando Le vamos gritando su nombre Y él dice ¿Qué nombre va a hacer o no? Me muero Vale, pues nada Es que es la misma letra Tampoco Lo que no me gusta Es que no le veo la vida Vale Tendría solo unos 100 de vida ¡Bien! Subimos Bueno Ganamos experiencias Subimos de nivel a la próxima Y hemos sacado 78 Eh Eh No sabemos lo que es 78 o algo Lo que pasa es que nos han secuestrado A Eric y a León Que es como Como mal Venga, venga, venga Obtain 5 de Ramune Ramune es una gaseosa muy buena Que Que venden en Japón Vale Eh Que sí, que sí Que lo sabemos ¡Vámonos! Vamos por aquí De aventuras De aventuras A ver, ¿qué pone aquí? No pone nada Lo que no tengo muy claro Vale Es todo como zona de hierba, ¿no? Vale, de acuerdo Vale Ha aparecido la letra Eh A Y la letra O Así que A una le damos con la A Y a la otra le damos Con la No Con la O ¡Ah! Toma Y ahora nos pega Vale, no pasa nada Y a la otra Nos pega Perfecto Y hacemos O Y le herimos Quiere decir que hemos Acertado Hombre, el juego pinta bien Pinta muy bien Lo que pasa es que cuando ya salen caracteres de todo tipo Ya igual flipamos un rato Pero bueno Esto es aprender japonés Koninuya Vale Vale, ahí le damos Perfecto Y ahora otra vez Porque tienen muchísima vida Lo bueno es que vamos a subir de nivel Ahí le hacemos A Y la matamos Perfecto Y aquí le hacemos O Y la matamos Mira que O Y muerta ¿No? Le damos Y le damos Y le damos Oh Perfecto Ganamos de nuevo Y subimos de experiencia Creo Pero lo he pasado tan rápido Que como que No lo veremos Aquí Espérate No podemos irnos Hasta que encontremos Vale Quiere decir que este es el camino principal Y que el camino secundario Por donde tenemos que rescatar A Eric y tal Está en el otro lado Así de fácil ¿Qué letras son estas? A ver si las sabéis La primera Es una E Y la segunda Es una I Vamos allá Golpearles rápido También os digo Que este juego Puede estar muy chulo En directo Si queréis Dejádmelo en comentarios Pero si queréis Los capítulos de este juego Podemos hacerlos Como Pokémon Iberia Y hacerlos En directo Todos No sé Como lo veis Venga Matamos a una Y No matamos a la otra No sé por qué Misaki Se supone que es nuestra maestra Por tanto Controla un montón más Eh Hace menos daño Le damos Y ahora sí que se muere De sobra Bien Subimos Ya estamos en el nivel 2 Vale Vamos por aquí No puedo correr ¿Verdad? No puedo correr Bueno, bueno, bueno Necesito un repelente ¿No? Porque ¿Qué letra es esta? La U Vamos allá U Y U Le damos Y Le damos Fuera Supongo que de esta manera Lo que hacen es Intentar que subas un poquito De nivel Porque luego Los otros tendrán Como muchísima vida O aprenderás nuevos ataques O Whatever Y entonces No Quiero luchar más ¿Qué letras son estas? La E Y la I Le damos a la E Y ahora le vamos a dar A la I Que es la otra E I Vale, perfecto 41 Yo creo que tienen más o menos Todas 100 de vida Entonces Si les voy quitando 41 Answer E Y answer Y Pamba Y a la otra Pamba Le falta un poquito Vale, answer Y Answer Y Seguramente hay tantos enemigos Porque así vamos reforzando muchísimo El conocimiento del japonés Si hubiera solo dos o tres enemigos Pues No No memorizaríamos Vale, por aquí No quiero más enemigos Hasta llegar ahí Ahí, ahí, ahí Vale, hola Mmm, ¿dónde estoy? Has sido capturado por los que le ganan a Warrior Vale, pues Estás muy bien, te han herido Estoy un poco mareado Y me duele El hombro Bueno, no pasa nada Eres un crack Vale, aquí no hay nada Y aquí no hay nada, no Y supongo que en la parte de arriba Estará nuestro otro compañero ¿Ves? Ahí está ¡No! Nos han pillado Nos ha pillado una letra Que es la I Vamos allá Golpe Y Golpe Venga Otra vez Golpe Y golpe Bien Vámonos Hola señor ¿Qué tal estás? Venga Que te habías ido Te habías secuestrado Y venga Vente a la mochila Perfecto Ahora ¿Qué tendríamos que hacer? Eh Tendremos que salir de Vale Tenemos que ir por donde hemos ido antes Vámonos Lo que yo no sé Son estos Esta especie de cuerpos Que hay Me gusta por una cosa Si os habéis dado cuenta Vale Iba a decir Si os habéis dado cuenta Antes aparecieron enemigos Y ahora ya no No Siguen apareciendo ¿Qué letra es esta? La A Answer A Toma Answer A Le damos Pamba Y le damos Ahí Derrotada Perfectísimamente Que por cierto Para todos los que Hayáis llegado A esta parte Del vídeo Voy a contar Ahí Un secreto Que es que Solo en Minecraft La serie insignia Del canal Llega a su final Esta que le traerá La U Llega a su final Este Sábado Este sábado Subo El episodio Final Donde Vamos Al end Subimos ahí Un poquito Ganamos Dinerito Y Continuamos Hacia El norte Hacia la salida Del bosque Mira ¿Ves? Aquí está La salida Del bosque Lo conseguimos Pero hay Guerreros Giragana Mucho más fuertes Fuera del bosque Tendremos Que tener Tendremos Que tener Cuidado Y bla Bla Y bla Bla Vale O sea Si Quiero guardar Quiero guardar De sobra Do you Tienes Tenéis Ahí Vuestra Libreta Y vuestro Bolí Preparado Vamos a aprender El segundo set De Carácteres Giragana Pero No ahora Sino En el Próximo Capítulo Y ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Queréis Que continuemos Continuemos Con los 5 Nuevos Carácteres Sabemos 5 Por vídeo Pues Dar a like Compartirlo Con todos Vuestros amigos Y si este vídeo Tiene mucho apoyo Pues lo seguiremos Subiendo Hasta la próxima Chau 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 Chau